Desde lejos se distingue la menuda figura de este joven talento del fútbol. Con 20 años, una sonrisa amable y un potencial inigualable, Tomás Osorio llegó a Deportes Linares cargado de experiencias tras su paso por Colo-Colo y Universidad de Concepción. En Santiago dejó a su madre y abuela, las que lo regaloneaban, y hoy, en nuestra comuna, mira con nostalgia sus primeros años en el fútbol. Bueno, mi abuelo fue el que me llevó ahí a mi primer partido, a mi primer entrenamiento, que fue allá en la escuela municipal de Colo-Colo, en Las Condes. Y de ahí, con un partido amistoso, jugamos contra los cadetes, y lo contactaron a él para que me llevara al Monumental a ver qué tal, qué pasaba. Y bueno, él era el que me llevaba, el que me incentivaba, porque yo tampoco era chico, entonces para mí era una diversión, él igual lo veía más como me veía bien ahí en el fútbol, bueno y todo, entonces quería como que llegara más grande. Y ahora, después de tantos años, bueno, estuviste en Colo-Colo, estuviste en la Udeconce, ahora en el Depo Linares, ¿cómo se proyecta tu vida en relación al fútbol? No, bien, yo la veo, bueno, esto para mí es un salto, o sea, como estar aquí este año y quizá romperla, por decirlo así, y el otro año poder llegar a un equipo de primera o de segunda, ahí estar, poder llegar más arriba, ir escalando, dar la vuelta larga, como se dice. El fútbol es una pasión, cuando sale a la cancha, deja todo atrás y solo se concentra en llevar a su equipo al triunfo. En su carrera son varios los hitos que marcaron su llegada al Depo, pero por sobre todo su carisma y buen trato, rapidez en la cancha y ganas de dar lo mejor de sí, son, sin lugar a dudas, sus claves para el éxito. No, bien, ha sido una experiencia bonita porque nunca me había tocado jugar con tanta gente, en verdad, que apoya y que esté cantando los 90 minutos, y, bueno, mi experiencia acá ha sido buena, la gente, mis compañeros que son súper buena onda, que me recibieron bien, súper humildes, y con los muchachos ahí de la casa que los conozco hace 6, 7 años algunos, y ya me he sabido ahí integrar bien. Si pudieras hacer un balance con lo positivo y lo negativo, ¿qué es lo que más echas de menos de tu vida en Santiago, acá en Linares? Bueno, mi familia, mi mamá y mi abuela, que estaban ahí cuando yo llegaba a entrenarme, tenían la comidita lista, la ensaladita, el dulcecito por ahí que aparecía de la abuela, y ellos los regaloneos más que nada también, porque yo soy hijo único, entonces el regalón de la casa, por decirle así vos, entonces eso me ha costado un poco, incluso cuando estaba en la Udecon se me costó más, pero aquí con el apoyo que hemos tenido de todas partes, el cuerpo técnico y todo, no se ha sentido tanto. En el depo encontró una nueva familia, actualmente vive en la casa del futbolista habilitada por los dirigentes del equipo y que da acogida a los jóvenes que desde otras regiones llegan al Maule a seguir construyendo su camino al éxito. Divide sus tiempos entre entrenamientos, gimnasio y una nueva pasión, las redes sociales, ya que además es un reconocido tiktokero, pero todo esto no lo han hecho nunca despegar sus pies del suelo. En verdad son súper unidos todos con nosotros, en verdad a mí por redes sociales me han llegado mensajes, cero negativo, cero negativo todo, así vamos, te queremos ver, espero verte jugar, entonces uno es igual un aliento más de seguir y pese a que estemos lejos y todo, te da por estar ahí y seguir, seguir, seguir y jugar y querer ganar y poder subir si Dios quiere. Luis Pérez, director técnico del equipo, ve en Tomás un gran potencial, lo conoce desde hace años y su ojo crítico lo hizo confiar en sus capacidades y convocarlo al depo para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones. Él tiene una técnica envidiable, tiene muy buen pie, le pega muy bien a la pelota, juega en control orientado, tiene buen remate, es habilidoso, tiene buen dribbling, se asocia bien y tiene muchas condiciones, obviamente el porte un poquito le juega en contra, pero lo suple con la técnica que tiene. Osorio, lleno de capacidades para el fútbol de primer nivel, está despegando en su carrera como profesional del balompié, le quedan algunas etapas que superar, pero hoy en el depo está dando el 100% de su talento. Es un chico que a todo el mundo le cae bien porque es muy simpático, es muy introvertido, es muy alegre, entonces le hace muy bien al grupo, así que los muchachos lo acogieron bien desde el primer día que llegó y tiene mucho arrastre también en las redes sociales, así que es un chico que es muy simpático, es muy alegre para estar con él, compartir, es muy agradable, es un chico que tiene mucha personalidad. Sus compañeros de equipo valoran positivamente el trabajo que Osorio desempeña en deportes linares, es cariñoso, amable y siempre sonriente, reconocen fuera de cámara, cariño que el joven oriundo de Santiago siente a cada momento. Mi familia viene en ese sentido, ellos me aportan ahí con dinero para comprarme las proteínas, que también me lo dan mi representante igual, y mi mamá siempre cuando voy a la casa, el sexito no está de más, pero aparte de eso siempre están ahí corrigiéndome para que me alimente bien. El deporte y la vida sana son fundamentales para el volante, sabe que es un ejemplo para las generaciones nuevas que ven en ellos referentes a seguir. Disciplina, paciencia, perseverancia más que todo, porque el tema del fútbol es duro, y que le pongan ganas nomás, sobre todo la disciplina es muy importante en el futbolista, así que eso que el que quiera ahí es venir o seguir el camino del fútbol, que le ponga ganas y disciplinas. Ya cerrando, ¿qué mensaje le daría a la gente de Linaria, a toda esa hinchada, esa barra, que está seco, que viene a través de ustedes? No, que venga, que venga a alentarnos, porque estamos con ganas, queremos ganar, y queremos darle alegría a la gente, así que que venga a apoyarnos, que nosotros no los vamos a defraudar. Al final de una extenuante jornada de entrenamiento, Tomás empaca sus cosas y en su bolso lleva los sueños de ser mañana un nuevo Alexis Sánchez para el fútbol mundial. Chao, que estén bien.